Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer fue titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer el comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye noticias que todos saben ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste pa' nada mami y al zafa con yo te eché ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Hecha camina apártate de mi vera apártate de mi lado ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sacuda, doble fea! ¡Sacuda, doble fea! ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero ¿Y para qué leer un periódico de ayer? A tu casa yo no voy, bolito, vame tú pa' la chaveta, la chaveta ¿Y para qué leer un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré ¿Y para qué leer un periódico de ayer? 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 ¡A tu casa yo no voy, bolito, vame tú pa' la chaveta, allí te encontré ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estai llorando, tienes alma de papel ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Y cómo el papel aguanta todo, así mismo te traté ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Analízate tu historia y así podrá comprender Gracias por ver el video